Hoy estaremos visitando otra bella ciudad de Portugal. Esta ciudad destaca por su impresionante universidad, que por cierto es la más antigua del país. ¿Quieres conocer más sobre Coimbra? Te invito a quedarte hasta el final. Bienvenidos a Coimbra, una bonita ciudad portuguesa que destaca por su impresionante universidad, que por cierto es la más antigua de Portugal. Es un centro histórico construido a varias alturas y en este video les mostraré un poco sobre esta ciudad y poder disfrutar al máximo de Coimbra. Por si no lo sabían, Coimbra fue la antigua capital de Portugal y lo que más destaca es por su magnífica universidad. Coimbra se sitúa al sur de Oporto y es una prestigiosa ciudad universitaria que se encuentra atravesada por el río Mondego. Y algo más que sorprende de esta ciudad es su bonito centro histórico, distribuido en varias alturas con antiguas iglesias, edificios y jardines, que espero mostrarles lo más que pueda en este video. Para empezar este recorrido, qué mejor que empezar por la Catedral Vieja, de estilo románico, la cual fue terminada en el siglo XII. Y aunque su exterior parece una fortaleza, sus almenas y sus muros en el interior alberga un precioso claustro gótico, que vale la pena conocer. Por cierto, es la única catedral de este estilo de la época de la conquista y sigue en pies en Portugal. Seguimos nuestro recorrido y estamos ahora en el centro histórico. Pueden ver estas antiguas calles, pero con mucho encanto. Llegamos a la Plaza del Comercio, que queda por la iglesia de San Bartolomé y Santiago. Una de las calles más recorridas del centro histórico de Coimbra es la Rúa Ferreira Borges, que conecta el río, la cual pasaremos ahorita y conecta con la Plaza 8 de Mayo, donde se encuentra el Monasterio de la Santa Cruz. Este templo románico fue construido en el año 1131 y se ha convertido en Panteón Nacional. Se encuentra enterrado Don Alfonso Enríquez y Don Sancho I, los primeros reyes de Portugal. Al salir del monasterio, nos acercamos al Jardín de la Manga. Tiene varias fuentes y piscinas alrededor, la cual simboliza los ríos del paraíso y que antiguamente formaban parte de uno de los tres claustros del propio monasterio. Otro lugar interesante que no debe dejar de visitar es el Jardín Botánico, fundado por el Marqués de Pombal en el siglo XVIII, o los Jardines de la Quinta das Lágrimas, escenario de la historia del amor prohibido entre el infante Pedro e Inés de Castro, que marcaron la historia de Portugal. El rey Alfonso IV ordenó el asesinato de Inés en la Quinta das Lágrimas, ya que no probaba la relación, lo que provocó la ira de su hijo Pedro y lideró una rebelión contra su padre. Cuando finalmente subió al trono, capturó a los asesinos de su amada y les arrancó el corazón y se ganó el apodo de Pedro el Cruel. Según cuenta la leyenda, que en este jardín se formó una fuente por las lágrimas de Inés al ser asesinada. Además de la Catedral Vieja, en Coimbra encontramos la Catedral Nueva, que fue construida en los siglos XVI y XVII. En su fachada podemos ver una mezcla de estilo manierista y barroco. Y no podemos irnos sin antevisitar uno de los lugares más importantes de Coimbra, como lo es la Universidad, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además, es la más antigua de Portugal, ya que fue fundada en el año 1290, hace exactamente 734 años, y en ella se aprecia la impresionante Biblioteca Juanina. Solo por ella, les aseguro que vale la pena visitar Coimbra. La universidad está situada en lo alto de la ciudad, con una vista sobre el río Mondego, desde su patio principal. Por cierto, este lugar es uno de los más bonitos del complejo, con varios monumentos situados alrededor de un amplio patio en el que sobresale una enorme torre. Entre sus edificios más importantes, antes de hablar de la biblioteca, destaca el Palacio Real, con varias salas que vale la pena conocer. Para visitar la Universidad de Coimbra, consiguen entradas combinadas para los diferentes lugares. A lo personal, yo recomiendo lo que cuesta unos 12.5 euros. Incluye la Biblioteca Juanina y el Palacio Real, donde se pueden visitar los lugares mencionados y el laboratorio químico. Acá les muestro una foto de la Biblioteca Juanina, el lugar más destacado de la universidad, donde está prohibido tomar fotos y este lugar está descrito como la mejor biblioteca del mundo y una de las más bonitas de Portugal. Esta biblioteca barroca es del siglo XVIII y tiene tres pisos con una enorme colección de más de 6.000 libros antiguos de los siglos XV hasta el XIX. Lo más curioso del lugar es que adentro vive una pequeña colonia de murciélago que ayuda a mantener el lugar en buen estado al comerse a los insectos. Por un lado, si se comen los insectos, por el otro lado deben dejar sus heces, pero por esa razón, antes de cerrar la biblioteca, cubren con pieles todos los muebles y libros y al día siguiente quitan y limpian el lugar. Cruzando el río por el puente de Santa Clara, además de apreciar esta hermosa vista del río Bondego y de la ciudad, llegamos al monasterio de Santa Clara la Vieja, que fue construido en el año 1314 por orden de la reina Isabel, pero sufría frecuentes inundaciones por estar tan cerca del río, lo que ocasionó que en el siglo XVII las monjas fueran trasladadas al nuevo convento de Santa Clara y éste quedara abandonado y el viejo monasterio quedó en el olvido y acabó en un estado de ruinas, pero en la actualidad lo han recuperado y le han dado una gran restauración y se puede visitar. Y acá les enseño el nuevo monasterio de Santa Clara, mejor conocido como La Nueva, en su interior guardan el atagú de plata que contiene el cuerpo de la reina Isabel. Bueno, estamos conociendo un poco lo que es Portugal, de verdad estamos haciendo pequeños recorridos por diferentes ciudades o diferentes pueblos para poderles enseñar de todo un poco, pero la verdad que este tour por acá por Portugal está súper fantástico, me gustan las calles de Europa. Algo que se puede notar es que acá en Europa usted en la calle ve muchas personas mayores, por decirle de 100 personas que ve, 95 son personas mayores y 5 son jóvenes. No sabría decir el por qué, pero sí puedo decirle que muchos, muchos son ya mayores. Y después de tanto caminar y tanto conocer, por supuesto que nos dio hambre y visitamos el restaurante que lleva por nombre Piranga, el cual es un restaurante de buffet libre. Ya les estaré mostrando cómo es por dentro y sus precios. Una vez que entramos se pagó 8 euros por cada plato, el cual puedes recargar las veces que quieras, pero la bebida si no la puedes recargar. Acá podemos conseguir todo lo que son salados y por este ladito lo que son los postres. Y acá podemos ver mi plato, el primero de dos, ya que escogí dos platos salados y uno dulce. Bueno, pudieron ver que en este restaurante con 8 euros pudimos almorzar, es tipo buffet, puedes comer todo lo que quieras, simplemente pagas tu plato en 8 euros. Puedes repetir las veces que quieras, yo solo repetí dos veces, la verdad que quedé súper lleno. Y por supuesto el tercer plato que fue el postre, pero de verdad que vale la pena. Todas las comidas vienen con una jarrita, sea de cerveza, sea de vino o de iced tea, que es el mismo Nestea. Y con esto culminamos la visita en esta hermosa ciudad, Coimbra. Esperando que les haya gustado y si les quedó algunas dudas, puede dejarlos en los comentarios que con todo el gusto se los voy a responder. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!